Hola, soy Héctor Toledo, gerente de Molar 32 y de cara a 32, soy odontólogo, cirujano dentista y egresé de la decana de América a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Decidí estudiar odontología porque cuando era pequeño admiraba mucho a mi odontóloga, era una persona muy muy amable, me gustaba su trato y aparte cuando iba a su consulta veía tantos pacientes que la admiraban que también yo la admiré mucho, quería ser un poquito como ella. A parte me gustaban mucho las ciencias de la salud, así que decidí ser dentista. Antes de continuar con el programa vamos a ver un poco de los casos más emblemáticos del doctor Toledo, aquí en Molar 32. Doctor, también vi a la señora Isabel que me llamó mucho la atención que no es de acá, no es de acá de Lima, es de Chiclayo y no conozco mucho Chiclayo, me han hablado muy bien de sus comidas y muy hermosos lugares, pero no he tenido la oportunidad de conocerla. Bueno, no sabes lo que te pierdo, Chiclayo es un sitio hermoso, donde mejor, si Perú se come rico, en Chiclayo se come espectacular, es impresionante. Y el caso de Isabel, es una señorita, es muy joven, ella cometió un error terrible. ¿Cuál fue? Estuvo en moto y no usó casco y tuvo un accidente de tránsito. En el accidente de tránsito perdió sus dientes de adelante. Imagínate, jovencita, perder tus cuatro dientes de adelante fue una pesadilla para ella, pero le pusimos una dentadura fija. Ella con implantes dentales recuperó su dentadura. Y no solo su dentadura, también su autoestima como tal. Recuperó todo. En realidad, ella me lo dijo un día, prácticamente es como volver a nacer. Así que vamos a ver algunas imágenes de su caso. Vamos a verlo, doctor. Hola, mi nombre es Isabel Quiñones, trabajo en Atención al Cliente y me voy a hacer unos implantes dentales. Ella perdió los cuatro dientes de la parte de adelante. Tuve un accidente hace tres años y los dientes de adelante se partieron y por eso tenía lo que era puente y muchos se me salían últimamente. Es por ello que ahora me quiero hacer unos implantes para que ya no se me salgan, sean fijos. Estuve en una moto, una moto lineal, y este accidente le hizo volar casi 20 metros. Quedó inconsciente, con muchas heridas y dentro de ellas había perdido los dientes de adelante. Aquí, este es el puente y este puente ha sostenido a cuatro dientes. Lo que queremos es, en esta zona, abre un poquito tu boquita, colocarte los implantes. Te vas a colocar uno, dos, tres, cuatro implantes. Y esos implantes sostengan a la dentadura, la dentadura fija. Si todo sale positivo, en la siguiente cita es un día muy importante porque te vamos a poner los implantes. Así que quédate aquí sentadita y te veo en la siguiente cita. ¿Sí? Nos vemos. Chao, chao. Gracias. La idea es que el paciente sienta la menor incomodidad posible. Y cuando le voy a colocar la anestesia, le dije, Isabel, ¿te duele? Me dijo algo muy fuerte. Me dijo, doctor, con tantos dolores que he sentido hasta ahora, en realidad esto no es nada. ¿Cómo te sientes, Isabel? Bien, doctor. Tranquila, ¿no? Gracias a Dios, sí, bien. Qué bueno. Qué bueno, sí. Reír sus manos. Tengo mucha confianza. Qué bueno, qué bueno. De verdad que para mí es muy emocionante, muy satisfactorio, tanto físicamente como emocionalmente. De verdad, estoy muy agradecida, tanto con el programa y con el doctor, porque me va a devolver la seguridad que yo perdí hace tres años, ¿no? Estamos yendo por un buen camino, así que hay que ponerle pilas. Te voy a ver en la siguiente cita. ¿Ya, Isabel? Viste, Isabel, te veo, ¿ya? Quédate aquí, por favor. Voy a estar más segura de mí misma y voy a tener algo que no me lo voy a poder sacar. No se me va a salir como se me sale ahora aún, ¿no? De verdad, estoy muy agradecida. Hoy día es un día muy importante para Isabel. ¿Por qué? Porque va a tener dientes fijos. Se va a olvidar de los dientes que estaba sacando y poniendo. Y con los implantes, ella va a recuperar esa parte de su vida que perdió cuando perdió los dientes. Ahí la vamos a ver. Siento que mi vida va a cambiar. Ya no voy a tener el miedo de que se me va a salir o el miedo de que quizá la vergüenza de taparme la boca. Creo que ya no, esa vergüenza ya no va a estar. Te voy a ir mostrando aquí, quiero que te veas acá. Sonríe, primero junta tus labios y sonríe. Mira cómo están tus dientes. Abre un poquito, sonríe. ¿Logras verlo? ¿Ves cómo tienes el contorno de tu sonrisa? Me parece. ¿Cómo te sientes? Feliz, doctor. Ya no se ven esos huecos negros que tenía que estarlos tapando. Ya no está la inseguridad de que se salgan. Entonces, estoy demasiado feliz. Mucha vida. No, y gracias a ti, los dientes me gustan cómo está quedando. Es el proceso. Y nada, simplemente vamos a ir esperando y hacer ciertos los controles para mejorar cada día. Estoy súper feliz. Me siento muy bien. Muy agradecida porque cambió mi vida totalmente. Ella ha recuperado parte de su vida al colocarle su nueva sonrisa y bueno, estamos contentos por ella. Estamos muy felices y a esto nos dedicamos. Queremos de alguna forma cambiar o en este caso recuperar aquella felicidad que perdió con su sonrisa. Yo te voy a ver en la siguiente cita y ya nos estamos viendo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora. Cuídate. Chao, chao. Ya no tengo temor. En realidad ha cambiado bastante mi vida en ese aspecto. Ya no me tapo la boca, por decirlo así. Ya no tengo miedo del qué dirán, qué dirá la gente. Estoy súper contenta. Ahora siento que he retrocedido el tiempo. Mejoro bastante en realidad. Ahora con mis clientes ya me río, sonrío. Conversamos de todo, sin ninguna restricción podemos. De parte de toda la familia de Mola32, le enviamos el más caluroso saludo a toda nuestra gente de Chiclayo. Pronto esperamos conocer esa hermosa tierra. Y ahora sí podemos continuar con nuestro programa. Con mi nueva dentadura me siento feliz. Tengo palabras para darle las gracias, doctor. Hola, soy Héctor Toledo, director de Molar32. Y responsable de todo el área de implantología de Molar32. La vitamina C es un vital refuerzo inmunológico. En el área estética, la aplicamos para la regeneración de colágeno, tanto en la piel, en las uñas y como en el cabello también. Nos ayuda a lucir una piel más hidratada, más fresca y hasta disminuir algunas líneas de expresión. Desde que me aplico la vitamina C endovenosa, noto mi rostro más hidratado, iluminado y rejuvenecido. Vitamina C endovenosa, un cóctel de vida para usted. Todo el mundo le tiene miedo al dentista. Terror, somos el cuco. Entonces, se me ocurre hacer un formato, ¿cuál? Que la gente se relaje cuando venga al dentista. ¿Y cómo así? Formamos el spa de Molar32, Molar32, tratamiento donde usted va a venir a relajarse. En spa de Molar32, encontramos lo que son diferentes tratamientos, incluyendo las limpiezas faciales profundas, plasma rico en plaqueta, toxina botulínica. Usted es una reina y va a ser tratada como una reina. Los esperamos en spa de Molar32. Tenemos pacientes que sufrían diferentes tipos de enfermedades que les impedía poder desplazarse de un lado a otro. Vamos, la clínica que esté en cada casa, que tenga un familiar que no pueda desplazarse. Tenemos todo lo indispensable para poder atenderlos en la comodidad del hogar. Ya saben, cualquier consulta, cualquier pregunta, estamos al 994-27-6696. Puedes encontrar en un consultorio dental un momento en el cual te dé paz, tranquilidad, paciencia, calma, buen humor. ¡Enhorabuena! Estos son los emprendimientos que ayudan a los pacientes a manejar mucho mejor sus tensiones al enfrentarse a cualquier tratamiento médico. Por lo tanto, hoy día vamos a introducir un nuevo concepto en la odontología. No solamente ir al desista tiene que ser un sufrimiento. Ahora, gracias a estos nuevos emprendimientos, un consultorio odontológico puede volverse un spa. No solo de belleza, sino de salud mental. Tengo un caso, un caso de un joven, los jóvenes, cuando los varones en sí ahora se están cuidando mucho. Yo estoy viejito, pero también me cuido. Y Samuel se cuida mucho, hace ejercicios, pero me dice que hay algo que le falta. No puede del todo moldear su cuerpo. Bueno, te voy a presentar el caso de Samuel y quisiera saber cómo podríamos apoyarlo a Samuel con la parte corporal. ¿Qué es lo que le podríamos decir a Samuel? La parte corporal casi que es mi favorita y más hombres que se cuiden espléndido. En el caso de Samuel, dijo un tip importante que es que hace ejercicio. Siempre que el paciente haga ejercicio va a ser mucho más favorable en los tratamientos corporales. ¿Por qué? Porque va a ser un complemento para nosotros. Hola, mi nombre es Paula Suárez, soy licenciada en enfermería y me especializo en Espácara 32 en tratamientos faciales y corporales. En el caso de Samuel, vamos a ofrecerle realizar un tratamiento que es de hidrolipoclasia. La hidrolipoclasia, suena un poco complejo la palabra y todo lo demás. Sí, son las razas. Pero es combinar ciertos productos, incluyendo quemadores de grasa, que vamos a aplicarlos en zonas específicas donde consideremos que hay mayor grasita o adiposidades localizadas. Y él, como hace ejercicio, pues nos va a ayudar a que eso sea eliminado más rápidamente. O sea, este tratamiento es una especie de complemento. Sí, así es. Porque claro, los milarros no existen. Sí. Uno tiene que esforzarse para mantener una salud integral y eso es muy importante. Sí, sobre todo que siempre almacenamos grasita en diferentes zonas. Algunos más en la zona abdominal, otros más en las zonas laterales. Entonces, eso es lo más difícil de remover. Y también vamos a mezclarlo. Y en esa zona le van a colocar como unos, no sé si se llaman quemadores de grasa o... Sí, lo vamos a combinar con quemadores de grasa y a la vez con aparatología. En él vamos a hacer lo que es cavitación. Entonces, para ver resultados más rápido. ¿Eso también se puede hacer en adultos como yo? Sí, por supuesto. En todos los pacientes podemos realizarlo. Buenísimo, porque también quiero hacerlo. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Sequera y he venido acá a Cala 32 para aplicarme un tratamiento gracias a la invitación del doctor Héctor Toledo. Hoy estamos con Samuel. Le comentamos un poco sobre su caso. Es un paciente que realiza cierta actividad física, pero durante la consulta nos indicó que desea disminuir esas zonas de grasa localizada. Más que todo en el área del abdomen, que es donde hay mayor depósito de grasa, más difícil de remover. Es por ello que el tratamiento que vamos a realizar el día de hoy con Samuel va a ser la ultracavitación, más la vacunterapia y un tratamiento que nosotros llamamos hidrolipoclasia. La hidrolipoclasia consiste en la aplicación de ciertos productos, entre ellos lo que incluye un quemador de grasa que va a ser colocado a nivel de las cuatro zonas del abdomen, con la finalidad de, en conjunto a la aparatología, disminuir esas deposiciones de grasa lo más rápido y eficaz posible. Hola, soy Cris Mararellano, soy técnica de enfermería y me especializo acá en CARA32 en área de estética corporal y facial. Vamos a empezar con el cavitador. Esto lo que nos va a ayudar es a romper y a disolver la célula grasa para así ayudar a drenar posterior a esto, hacer un drenaje linfático y nos ayude a eliminar lo que es la grasa localizada, que es el principal problema de nuestro paciente. Recordemos que ya se acerca el verano, ya estamos en noviembre y no podemos esperar más para empezar con esos tratamientos corporales. Estamos realizando pequeños pliegues donde colocamos la máquina. Esto lo que nos ayuda es que entre directo a lo que es la célula grasa y la pueda disolver. El paciente no siente ningún tipo de dolor. Lo único que puede sentir nuestro paciente es un sonido agudo en el oído, pero nada insoportable o nada intolerable. Los movimientos que hace Crismar con el cavitador es simplemente realizar un pliegue contra el aparato con la finalidad de disolver esos adipositos al momento que tiene contacto la piel con el cavitador, ya que el cavitador lo que genera es un calor que hemos programado de acuerdo al paciente que vamos a tratar, de acuerdo a su intensidad. Es por eso que Crismar hace esos movimientos de pliegue hacia el cavitador. Es la única manera que se pueda drenar en las células adiposas hacia los ganglios linfáticos que posteriormente va a ser eliminado por el paciente a través de la orina. Es importante resaltar que todos los tratamientos corporales llevan ciertos patrones o ciertos seguimientos que hay que hacer. ¿Por qué? Porque mientras más sano sea el paciente, mientras mayor sea la vida saludable del paciente, más eficaz es el tratamiento. Es decir, ciertamente vamos a necesitar varias sesiones como en todos los tratamientos corporales, no es solamente de una sesión, sino aproximadamente 8 o 10, dependiendo del paciente. Pero si el paciente nos ayuda, en este caso Samuel, como es un paciente que se ejercita, no es un paciente sedentario, sus resultados van a ser más rápidos a diferencia de un paciente que realice cero ejercicio. Entonces de eso va a depender la cantidad de sesiones, el tipo de tratamiento, la aparatología que se usa no es igual en todos los pacientes, por eso es importante una evaluación. Los cuidados post-tratamiento no incluyen ninguna prohibición del paciente, en lo contrario, él va a poder incorporarse a sus actividades con normalidad, va a poder ir al gimnasio, va a poder ir al trabajo, no hay contraindicación en suspender algún tipo de actividad. Este tipo de tratamientos está contraindicado en pacientes con obesidad mórbida, en esos casos recomendamos que haga una visita a un médico general donde pues haya un tratamiento un poco más efectivo en ese caso. También este tratamiento no puede ser realizado en pacientes embarazadas o que sufran de alguna limitación. En SPACARA 32 tenemos la más alta tecnología para lo que son tratamientos estéticos y corporales y a su vez estamos en constante capacitación sobre las actualizaciones de tratamientos estéticos y corporales. Principalmente, como indicamos, todos los tratamientos son personalizados. En el caso de él, como queremos disminuir la grasa localizada, vamos a trabajar en el cuadrante inferior. Esto vamos a trabajar 15 minutos y 15 minutos. Ahorita lo que estamos realizando con el pliegue estamos logrando que la célula grasa, que son los adipositos, se disuelvan para luego poder drenarlo, que es con una succión para poder drenarlo y luego así el paciente pueda expulsarlo por la orina. Recordemos la importancia del consumo de agua y más que todo en estos tratamientos. Esto nos ayuda en lo que es el drenaje linfático para así poderlo eliminar más fácil por la orina. Recordemos que los líquidos que se ingieren, como el jugo, como el café, no cuentan como agua. Es necesario consumir agua para poder estar hidratados y que estos procedimientos sean un poco más rápidos y más efectivos. Estos tratamientos tienen que ser de varias sesiones y de constancia para ver los resultados. Aproximadamente en nuestro paciente vamos a realizar de 8 a 9 sesiones, incluyendo lo que es la cavitación y los quemadores de grasa. Nuestro paciente también nos ayuda o complementa este tratamiento con lo que es ejercicio y el alto consumo de agua. Ya hemos culminado con lo que es la cavitación. Ahora, es decir, hemos roto el adiposito, ahora hay que drenarlo. ¿Con qué lo realizamos? Lo realizamos con la vacunterapia. Entonces, vamos a aplicar aceite en la zona y con este mando que realiza un efecto de succión, vamos a drenar los adipositos que se han roto hacia los ganglios linfáticos. En este momento, Crismar lo que realiza es un drenaje con succión hacia los ganglios linfáticos. Si ven, ciertamente la zona se enrojece, es normal porque, muestra Crismar ahorita en este momento, el aparato tiene una parte de metal. Eso lo que ejerce es un poco de calor. Por eso es que el enrojecimiento no es que está lacerando la piel, no es que está causando una irritación, simplemente es parte del calor que genera el propio equipo. Que al dejar de realizarlo o estar en contacto con el aparato, la piel sola vuelve a su estado normal. Debemos resaltar que todos los que son tratamientos corporales no son tratamientos dolorosos. Puede haber una molestia, pero todo es tolerable dentro del tratamiento. Como Paula le indicó anteriormente, estamos dirigiendo lo que es la grasa ya disuelta a los ganglios linfáticos. Esto nos va a permitir su eliminación por la orina. Vamos a continuar con lo que es la hidrolipoclasia, que consiste en la aplicación de un quemador de grasa fusionado con una solución salina. Vamos previamente a dividir el abdomen en cuatro zonas y por cada zona vamos a aplicar una determinada cantidad. El quemador que vamos a usar es pofatidilcolina, que a comparación de la L-carnitina, es mucho más eficiente, por así decirlo, y se obtienen resultados mucho más rápidos. Luego del tratamiento, si el paciente va a realizar ejercicio, sería lo ideal, porque como es un quemador de grasa, pues favorece también a la activación y a la eliminación. Si no desea ir al gimnasio, tampoco hay problema. De las dos formas estará bien. Recuerden que el tratamiento no tiene contraindicaciones, no hay ninguna especificación pos o pre del tratamiento. De acuerdo a los resultados que queramos obtener en el paciente, es el número de sesiones. Cada sesión de hidrolipoclasia es donde vamos a aplicar este quemador de grasa fusionado con la solución salina. Entonces, ciertamente, va a ser realizado una vez por semana, por lo menos durante ocho o nueve sesiones, todo dependiendo de cómo vayamos viendo su resultado. Ya hemos culminado lo que es el tratamiento de la hidrolipoclasia de nuestro paciente de hoy. Lo vamos a ver a él en la próxima sesión, que es en una semana aproximadamente, para ver los resultados. Gracias por acompañarnos a todos ustedes en el programa de hoy. Y antes de despedirnos, quiero que vean el avance de nuestro próximo programa. Tenemos un caso, un caso de un paciente que es joven y que, bueno, él no se siente bien con detallitos, detallitos muy pequeños, pero cuando él me contó, me sentía un poco identificado cuando también yo era joven. ¿Por qué? Porque él me cuenta que tiene la nariz un poquito ahí, media curva, cosa que me sucede a mí. Generalmente en hombres queda muy bonita la rinomodelación porque a diferencia de mujeres que hay, sí queda también muy bonito, pero es como más detalloso. En hombres, los perfiles griegos es lo que está de moda actualmente. Vamos a aplicar ácido y alurónico, los resultados van a ser inmediatos y es algo mínimamente invasivo. No es cirugía, no vamos a hacer corte, no, nada de eso. ¡Gracias!